Hola que tal amigos, saludos del canal de maestros informáticos de español, bienvenidos a una clase de nuevo video En este les voy a enseñar a como colocar una hoja en Word de forma horizontal ya que todas están normalmente de forma vertical Entonces queremos que en este caso la segunda hoja, aquí donde dice segundo trimestre, quede de forma en este caso horizontal Muy bien, les recomiendo primeramente que pongan el zoom del documento en el 50% para que pueda visualizar todo el documento Así se va a hacer un poco más fácil, tienes que colocar el cursor ahí al inicio de la escritura En este caso encontrar obviamente el encabezado pie de página donde dice segundo trimestre Aquí lo estamos colocando porque la hoja queremos que se ponga de forma horizontal Muy bien, tienes que darle acá doble clic derecho acá donde está al lado de la regla lateral Y se abre configurar página, vemos que está de forma vertical como está todo el documento Tienes que poner esa de forma, colocar aquí donde dice orientación que es esta opción a horizontal Vemos que va a cambiar aquí la vista previa, tienes que darle que sea de aquí en adelante Si no se va a cambiar todo el documento, le vas a dar en aceptar Y nos damos cuenta que a partir de la segunda hoja todo quedó de forma, en este caso horizontal Para que solamente esa hoja que es la segunda, que dice segundo trimestre quede de esa manera Tienes que colocar en la parte de la tercera abajo donde ya no quieres que sea así Nuevamente el cursor ahí, nuevamente vas a darle doble clic Y vas a darle que se ponga de forma vertical, mismo método pero ahora le vas a dar hacia lo contrario Y le vas a dar que sea aplicar de aquí en adelante Muy bien, entonces le vas a dar acá en aceptar Y te das cuenta que ahora sí solamente la segunda hoja donde dice segundo trimestre quedó de forma horizontal Y las otras cuatro, la uno, la tres, la cuatro y la cinco quedaron de forma, en este caso original que es vertical Es una manera muy sencilla que sí puede sacar de apuros cuando queremos que el documento quede de esta manera Espero les haya gustado, les saludo a su maestro de informática de español Esto fue como colocar una hoja de forma horizontal en el programa de Word Funciona 2007, 2010 y 2013 este mismo método Nos encontramos en próximos videos, que estén de lo mejor, ánimo